Hola suscriptores y publica en general, ya que he visto que pues muchos están presentando problemas con las cuestiones de la actualización a Android 12 en el Redmi Note 11 Les voy a hacer una pequeña explicación, como se pueden dar cuenta aquí pues muchos estaban en la versión 13.0.15.0 Y pues de la nada les llegó lo que sería la versión 13.0.16 que en este caso todavía sigue siendo Android 11 Y pues otros estuvieron notando que pues les estaba llegando la versión que era la 13.0.4.0 con las siglas SG que pues ya es una versión de Android 12 Y pues muchos están quedando con la duda que si no van a recibir la actualización Que pues de igual manera como en mi canal yo tengo videos donde muestro como instalar una actualización manualmente para poder instalarla cuando ya pasa de una versión beta a estable En este caso se pueden dar cuenta que aquí ya la versión de Android 12 ya te da las 3 opciones que sería mediante OTA Que pues es de los ajustes, recovery o lo que sería mediante PC, mediante el modo de fastboot Pero bueno, aclarado estos puntos, porque no nos permite hacer la instalación de lo que sería esta actualización Cuando nosotros ya hemos actualizado la versión 13.0.16 Bueno, hay un pequeño conflicto con lo que sería la variante, como se pueden dar cuenta es 13.0 Este es 13.0, pero pues aquí ya tiene 16, en este caso tiene 4 Y aunque sea una sigla diferente, en este caso de la R pasó a la S, porque la S ya es Android 12 No te va a permitir instalar porque el sistema automáticamente detecta como un error, como si tu quisieras degradar una versión Como si tu equipo estuviera en Android 12, sin embargo no lo está Pero por esas siglas que pues tienen más superioridad, no te va a permitir instalar Bueno, si tu quieres instalar esta actualización de Android 12, si la vas a poder instalar Pero solamente por ahora vas a poder instalarla mediante lo que sería una computadora Así que pues en la descripción de este video te voy a estar dejando un enlace directo de lo que sería un video Y lo que sería también de lo que sería esta aplicación si no la tienes Para que principalmente en tu PC descargues este firmware, el cual es de Android 12 Pero con la opción de fastboot, porque es la que te va a permitir instalar mediante PC Y bueno, ya no voy a extender tanto el video, en la descripción de este video te dejo un video Donde muestro como actualice mi dispositivo, no importa que sea otro modelo el cual te voy a estar dejando Es el mismo proceso para todos los Xiaomi, simplemente te estoy dejando desde claro, desde ahorita Que tienes que descargar solamente tu firmware, que en este caso es tu modelo mediante fastboot Y al descargar tu modelo no hay ningún problema, ya que el procedimiento para actualizar O lo que sería flashear el equipo para todos es el mismo procedimiento de Xiaomi Y bueno, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima